Un día dije quiero salir al mundo, a explorar esta nueva faceta, a ver qué pasa. No, no era escondidas, sí, no quería que me vean. Mi nombre es Martín, me conocen como Vix, tengo 26 años. Empecé con el drag, como casi todes, de Mar del Plata, pero vivo acá en Buenos Aires ya hace 10 años. Vistiéndome en mi casa con la ropa de mi mamá y de mi hermana, no veía la hora de venir y vine bancado por mi mamá y mi papá. Me encerraba con una bolsa de ropa en el baño y me la probaba, me paraba en el bidet y me veía en el espejo, como si no, no llegaba. Desde siempre estudié actuación, entonces siempre creí que quería ser actor. Después empecé con danza, diseño de indumentaria y empecé a hacer tantas disciplinas que terminaron explotando todas el drag. Es una inversión muy grande empezar en drag porque, sobre todo para empezar a trabajar, porque necesitas muchos vestuarios. Porque justamente tu trabajo es llevar un vestuario que sea sorprendente y cumplir temáticas que te piden. Entonces tenés que tener zapatos de todos los colores, pelucas de todos los colores, maquillajes. Es una inversión fuerte. Operaciones no me hice ninguna, así que no tuve que poner tanto dinero. Y en Mar del Plata, a lo largo de mi vida, en la calle he recibido agresión. No física, pero sí agresión verbal. Acá en Buenos Aires siempre se te ríen o algo, pero no llega a ser una agresión con violencia, como de que realmente te están odiando. Es más de burla. En Mar del Plata me ha pasado muchas veces de que realmente te insultan, como que les toca a ellos muy en el fondo. Y yo creo que al principio lo más difícil es la exposición, el ridículo, porque te expone mucho. No es fácil ponerte una peluca y unos tacos y saber manejarlos y sentirte bien. Generalmente siempre pasas como por una etapa bastante de exponerte al ridículo y eso te da quizás un poco de vergüenza. Pero sí, para lo cotidiano soy un hombre y después me monto más. También como una mujer normal. Se monta, se maquilla, se peina para alguna ocasión especial. ¡Gracias! ¡Gracias!